Muy bien, vamos a hablar de deporte. Claro, la actualidad de River. La actualidad de River que tiene en el camino All Boys. Van a jugar el domingo a las 20.15 y si quiere seguir prendido la lucha por el descenso tiene que cortar con esta serie de empates, la que tuvo ante Quilmes, la que tuvo ante Boca y precisamente habla de esto Ramón Díaz y de lo último que acabo de decir, de Boca porque los ecos del Superclásico todavía siguen sonados. Sí que me preocupé de lo que es el martes para adelante exclusivamente a lo que pensé exclusivamente en el equipo porque sabíamos que tanto íbamos a tener de dos suspendidos íbamos a tener que trabajar para reordenando nuevamente el equipo pero por suerte tenemos jugadores como en este caso como Baidana que hace como un mes y pico que lo venimos trabajando porque sabíamos que en cualquier momento lo podemos necesitar, necesitarlo. Eso nos ponía muy contentos porque él está en grandes condiciones. Saber que cuando te falta algún jugador tenés jugadores que lo pueden reemplazar y lo pueden hacer bien. Sí hemos practicado con respecto a eso, he practicado con Mora jugando con tres puntas. Por ahí he escuchado que nosotros lo habíamos puesto al volante. No, no era la intención esa sino era para que habíamos trabajado para jugarlo con tres puntas y después hicimos prácticamente 20-25 minutos. Después también tuvimos la prueba con Ciriliano ahí a la derecha y realmente fue lo que más me convenció. Por eso decidimos que los que van a reemplazar a Sánchez y a Pires va a ser Maidana y Ciriliano. ¡Gracias!